Con más de 90 años, el legendario actor y director Clint Eastwood está al frente de posiblemente su última película, Jurado Nº 2. Una historia que explora las complejidades del sentido de la justicia y sus alcances morales, con un elenco destacado que incluye a Tony Collette, Nicholas Houle y Kiev Sutherland, entre otros. Y sí, esta producción podría marcar el cierre de la prolífica carrera cinematográfica de Clint Eastwood. La trama, escrita por Jonathan Abrams, aborda el caso de un ciudadano involucrado en la muerte de una persona. Este mismo ciudadano se convertirá en jurado en el juicio donde se acusa de manera errónea a un inocente. La narrativa se centra en el dilema moral de decir la verdad o permanecer en silencio, explorando las implicaciones y responsabilidades asociadas. Actualmente la película está en fase de rodaje y posiblemente se estrena a finales de 2024, aunque es de esperar que el lanzamiento se ha acompañado de una destacada campaña promocional, dada la relevancia que tiene este posible último trabajo de Clint Eastwood en el cine. Una carrera que abarca más de 40 películas como director y que ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. Si quieres saber más sobre Clint Eastwood, te dejo este vídeo que aparece en pantalla.